En el momento que arranca, en el momento que atraca la página debe arrancarse la lista. ¿Cómo se hace eso? Voy a mandarle en el método INI el método LISTAR PERFIL. ¿De acuerdo? Con esto de aquí, hago que se ejecute la lista. ¿De acuerdo? Para que se visualice eso en la página web, hay otra parte. En el perfil, en el botón, en el botón, usted va a poner la opción que dice UPDATE. UPDATE y el formulario que quiere que se actualice. En este caso, yo tengo llamada el formulario LAMAP-FNFP. Habíamos dicho que debemos tener un formulario para que el botón funcione, ¿no es cierto? Ya, entonces aquí va a ser eso. Este nombre del formulario vamos a poner en UPDATE. Entonces, ¿qué hace? Lo que hace en este momento ya va a ser UPDATE. Toda la información que tiene en el servidor va a pasar a la página, pero la página no se refresca mientras no se actualiza. ¿De acuerdo? Entonces, para que se actualice la página, utilizamos el botón UPDATE. Y vamos a actualizar, en este caso, todo el formulario. Ahora, no dejen el botón, por favor. El botón que dice GUARDAR. Gracias. 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 Entonces con eso, recuerde, tenemos dos pasos para hacer esto. El paso de servidor, crear el método que está aquí, que es Vistar Perfil. Este método que está aquí, va a ser llamado, este método va a ser llamado en el INIF, para que inicialice y viste los datos, y en la interfaz se va actualizando. Cada vez que yo ejecute la aplicación, va a aparecer la aplicación que tenemos. ¿De acuerdo? Si no hago eso, pues no me va a funcionar. En la parte de la lista. Hagamos eso, por favor. Gracias. 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 Gracias.